Música Vamos a realizar la primera prueba de navegación en Xunque de Espadañedo el día 1 de mayo y bueno, tenemos preparado un recorrido muy bonito por toda la montaña de la zona con 240 kilómetros y que bueno, esperemos que acuda mucha gente porque la verdad vale la pena es un evento en el cual es novedoso aquí en Galicia, nunca se hizo ninguno y es un evento que va a tener de todo lo que es la navegación es lo que vamos a premiar realmente, no es la velocidad entonces creemos que va a captar muchos adeptos y que esto va a ir para adelante Música A nosotros no nos gusta llamarlo carrera porque realmente no es competición al crono al contrario que esto, esto lo que es, es la fidelidad al recorrido vamos a dar el recorrido en formato roadbook, tanto papel como digital y luego después también va a haber participantes que irán con GPS con un recorrido sustancialmente distinto al del roadbook y entonces lo que se va a premiar, ya digo, el cajón se va a componer por lo que es la fidelidad al recorrido porque van a llevar un par de balizas en la mochila con la cual nosotros sabemos en todo momento cada participante en qué lugar está, la velocidad que lleva y si está por dentro del recorrido o no entonces con un programa informático de la propia baliza nos va a dar lo que es el resultado de cada participante y ahí formará lo que es el cajón de final de etapa en las inscripciones va ya lo que es la licencia federativa y va a ser el mismo formato en cuanto al formato de participación y lo que es también el protocolo COVID En principio tenemos tres confirmadas que sería esta primera de Xunqueira, el 1 de mayo la siguiente sería en Narón, el 20 de junio y luego después en octubre tendríamos la de Lalín la de esa zona del centro de Galicia que bueno, las tenemos, bueno la de Xunqueira por supuesto la tenemos prácticamente lista en Narón el recorrido está al 95% también y bueno, estamos trabajando ya en la de octubre que es la de Lalín desde aquí invitamos a que todo el mundo pruebe aunque sea con GPS pero ya digo, lo bonito desde nuestro punto de vista es la navegación con Roadbook porque engancha muchísimo y hasta que se prueba no se sabe cómo funciona las inscripciones ya las tenemos abiertas desde la semana pasada y hay plazas todavía o sea que el que quiera venir que se espabile y que pregunte lo que tenga que preguntar para ver qué es lo que necesita y acuda al evento ¡Gracias!